La Policía Nacional, en labores de patrullaje en el barrio Jerusalén, Comuna 3 de Barranca Bermeja, capturaron a un hombre conocido como alias Coste, a quien le incautaron un arma de fuego, quien es señalado por las autoridades de pertenecer al grupo delincuencial común organizado Los de la Paz. En otra actividad, en el barrio Jerusalén, uniformados se encontraban de la vigilancia, se encontraban realizando actividades de registro y control, y son informados por parte del cuadrante, al número del cuadrante, sobre un sujeto que al parecer quería atentar contra otra persona. Inmediatamente se dirigen al lugar esas unidades policiales y se logra la captura de alias Coste, alias Coste, un sicario de esa jurisdicción que tenía a su poder un revólver con seis cartuchos, para el mismo y que pertenece al grupo delincuencial común organizado Los de la Paz. Alias Coste fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación y un juez dictó medida de aseguramiento en un centro penitenciario.